Salón y Jardín de Eventos San José Casas Viejas y concerta una cita para que conozcas tu nuevo lugar favorito. Minutos después de las 10 de la mañana del miércoles 28 de abril, el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en un terreno baldío en la colonia Loma de Buenavista en la cabecera municipal de San José Iturbide. El hombre de entre 25 y 30 años presentaba un impacto de bala en el tórax y se presume que habría sido privado de la vida en un punto diferente al que fue encontrado. El hallazgo fue reportado por vecinos y traseúntes, que se percataron de la presencia del oxiso y de inmediato reportaron el hecho al sistema 911, a donde acudieron elementos de seguridad pública para corroborar el hallazgo y arribando elementos de Cruz Roja, quienes dictaminaron que el individuo ya no presentaba signos vitales. El sitio quedó acordonado y bajó un operativo de seguridad sin que se dieran a conocer detalles sobre la identidad del fallecido. Para TV y Noticias, Lupita Corona.